La semana pasada compartíamos información que había planteado como inquietud la propietaria de Cabañas, La Cristina, quien había mencionado la posibilidad de que el Ejecutivo o Legislativo corra en el cartel que indica fin de zona urbana sobre la Ruta Nacional 12 a pocos metros del acceso sur a nuestra localidad. Y este tema ha despertado la inquietud por parte de los legisladores porque evidentemente es mucho más amplio, teniendo en cuenta que realmente la zona urbana se extiende varios metros más después del acceso sur, hacia ambos lados, por supuesto. Ante esta situación, indicó el presidente del Consejo Deliberante que realizarán gestiones ante vialidad y, por supuesto, ante Caminos del Paraná, la concesionaria de la Ruta Nacional 12 en Misiones. Todas las gestiones son posibles, ¿cierto? Y bienvenidas las sugerencias, ¿cierto? Que por ahí, bueno, traen de alguna forma algún beneficio, ¿sí? Creo que sería interesante charlar con la gente de vialidad, porque esto hay que gestionar ante vialidad nacional, ¿cierto? Y la concesionaria de la ruta, con cual por ahí a veces tenemos algunos tratos, ¿cierto? Porque solicitamos algunos arreglos, ¿no? Así que sería interesante ver cuáles son las características y tratar de que esto se pueda hacer, si yo creo que es posible, ¿cierto? Pero depende ya de otro organismo, ¿no? ¿Qué es lo que pueden observar ustedes que en estos tramos, si teniendo en cuenta que hay grandes barrios en la zona, los vehículos circulan a una mayor velocidad? Claro, de por sí la Ruta 12 es nuestra preocupación, ¿cierto? Ya con el acceso y todo lo que se refiere a las altas velocidades, ¿no? Creo que si se puede evitar, ¿cierto? Que los autos pasen a una velocidad tan excesiva, es mejor, ¿cierto? O sea, va a traer una tranquilidad y obviamente para los emprendimientos turísticos que hay muchos, hoteles, cabañas, cartelería turística, es cierto que es interesante, o sea, sería más importante que por ahí, bueno, el turista o el que pase por la ruta lo pase un poquito más despacio, ¿no?